Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Desde la octava región de Chile Junto a los dueños del amor Les canta nuestro amigo David Pobré Con caridad y elegancia Dímelo la ley Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto aquí en mi almohada Duele Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marcar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me de aflorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste Me duele tu nombre Mi amor Mi gente Con las palmas ¡A la vida! ¡Sí! 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 Una luz en mi ventana Dice que amaneció Pero sigues tan presente Siempre Y no digas que se te hizo tarde Que te tienes que marcar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me de aflorar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche tú cuando me amaste Porque se unen En una sola canción Chile Argentina Oye Miguel Esto sí que es cumbia Comunizar Me duele tu nombre Y cada vez que me duele lo grito Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche tú cuando me amaste Gracias amigo David Goffred Por ser parte de esta canción Somos dueños Fin del amor Fin del amor ¡Gracias!